Podemos presentar condicionales anidados, instrucciones si anidadas, por ejemplo miren que esta en su condición verdadera tiene otro condicional interno, también podría ser lo mismo cuando la condición no se cumple Entonces veamos un ejemplo en PCI, vamos a encontrar el mayor de tres números, entonces definir A como entero, definimos B como entero y vamos a definir C como entero Y vamos a asignarle valores A4, B3 y C2 Entonces vamos a hacer el algoritmo anidado inicialmente, vamos a preguntar si A es la mayor Entonces si A, si A es mayor que B, entonces miren que aquí vamos a hacer un anidado y vamos a decir si el A, vamos a preguntar por A, es mayor que C Entonces eso nos indica que A es el mayor Después descubrirán que esto se puede hacer de otra forma con operadores lógicos, pero Esto es para aprender el manejo del anidado, miremos como queda el, entonces miren aquí está El diagrama de flujo Tenemos el diagrama de flujo anidado y corramos Le asigna los valores, pregunta Entonces ese es el ejemplo, si por ejemplo, pues tú ya puedes con tu profesor completar este ejemplo Pero si necesitáramos por ejemplo preguntar aquí, podemos hacer y preguntar aquí también por Ya no, vamos a preguntar que si B, B es mayor que A y B mayor que C, entonces B sería el mayor Y así lo haríamos con los otros, entonces vamos a colocar aquí a B como mayor y B como mayor vamos a colocar los 5 Entonces miremos que sucede Entonces mire que pregunta acá, no se va por el lado de A Va por el lado de B y escribe B es el mayor Entonces te invito a que completes este algoritmo con tus compañeros Y simplemente es preguntar si C es mayor que A y C es mayor que B Y escribir en esta parte C es mayor Entonces miremos como queda el diagrama de flujo Esta es la forma como queda el diagrama de flujo Si